Domingo todos nos enteramos que el fondo de inversión lo había despedido a Jorge Gizzo. Claro, la sorpresa fue inmensa. Imagínense para el técnico. Acá hay algo que no está bien. Yo acabo de firmar un contrato hace 10 días y a la primera semana aparece un revés y te dan salida. Si el revés hubiese aparecido con Yulz o si hubiese aparecido en un partido amistoso o si ese revés hubiese aparecido en otro partido, en el siguiente, sin ninguna duradadura que la cabeza que rueda es la del entrenador. No esperaba esto. Sinceramente fui siempre de frente, siempre dije la verdad. Fui transparente, fui sincero y creo que no fueron de la misma manera para conmigo. Y que después de esto, en un partido, te digan, te tenés que ir y te dejen con esa espinita de que el partido que viene no puedas tener una revancha y ganar el partido, me parece que soy bastante honesto y capaz como para decidir si era mi momento o no era mi momento. Uno sabe cuando se tiene que ir de un equipo, cuando el equipo no responde o cuando los jugadores no responden o las cosas están mal. Pero no esperar un partido o un tropiezo para cortar esto así. Me parece que es inaceptable de todo punto de vista. Mal decepcionado por la gente que tuve alrededor mío y en la cual creí. Y con bronca porque esto no lo decide una sola persona. Porque si una persona dice es él o yo, creo que taller es muy grande para decir es uno o es el otro. Yo hoy te puedo decir, porque leí los periódicos, que Valarino dijo que a mí me quería echar antes. ¿Por qué no me lo dijo a mí? No es de echarme, sino para consensuar cosas. Si estábamos de acuerdo, si podíamos estar juntos, si no. No, creo que esa charla tenía que haber estado. Siempre que se va a un director técnico recurren a Sergio Colión y o en otras ocasiones a Gustavo Colión, el sapito, pero en este caso a Sergio, que es la cuarta vez que va a dirigir a talleres. Claro, muchas veces él espera que sea para siempre y no un interinato. Es la cuarta vez que me toca estar en esta situación de interino, en esas situaciones difíciles, duras, cuando las cosas futbolísticamente no funcionan. Bueno, sabiendo de lo que se trata, pero bueno, con mucha fortaleza, muchas ganas de revertir esto lo antes posible. Así que acá estamos, firmes, sabiendo que somos gente del club, que tenemos un sentimiento particular, pero por sobre todas las cosas, tratar de ser lo más profesional posible para tratar de salir de esta situación de forma inmediata y bueno, tratar de lograr un resultado positivo en la medida que mi interinato sigue hasta el sábado, de lograr un resultado positivo. Es una mea culpa que hay que hacer, todo lo que hemos sido parte de este proceso y tratar de darlo vuelta lo antes posible. Se fueron dos partidos nada más, ¿alcanza para evaluar concretamente lo que puede pasar con este plantel en todo el campeonato? La verdad que es poco, pero el torneo es corto. Entonces, si vos me decís, quedan 12 fechas y no hay tiempo de nada. Y nosotros tenemos que salir a ganar Alvarado, tenemos Copa Argentina en el medio y tenemos que ganar el partido. Esos son los objetivos que nos hemos propuesto, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible y por sobre todas las cosas, salir a buscar un resultado positivo porque después de lo que pasó el sábado a la noche, es como que nos hemos condicionado y todos tenemos esa obligación de salir a buscar un resultado positivo. Y bueno, momentáneamente voy a estar al frente, siempre a disposición del club, hasta que el club lo...